¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de derechos humanos y democracia acá en Canal 12. Hoy vamos a conversar sobre una polémica ley que se habla de la normativa de la ley de agentes extranjeros, una ley que ha venido sin duda a crear una persecución a organizaciones no gubernamentales. Esto ha sido denunciado así por estas instituciones sociales. Hoy abordaremos justamente esta temática, puesto que el Ministerio de Gobernación, que sería la entidad facultada para el registro de estos supuestos agentes extranjeros, ya está presionando a las organizaciones, incluso a usted que trabaja tal vez como consultor y recibe financiamiento externo para inscribirse como agentes extranjeros. Tiene hasta cinco días que en estos días justamente se vence ese plazo. Para hablar sobre esta temática he invitado al doctor Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Marcos, por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Nicaragua. Definitivamente que lo que está refiriendo esta ley, primero hay que destacar que es una ley inconstitucional, es una ley antidemocrática, es una ley en donde pretende este gobierno y la Asamblea Nacional que no hayan organizaciones de sociedad civil que estén elevando la voz de los abusos y atropellos que se da en este país. Nosotros cuando hicieron la ley, los padrastos de la patria que se han portado muy mal con el pueblo de Nicaragua, definitivamente recurrimos de inconstitucionalidad. Porque en esta ley observamos que habían más de 24 roces con la constitución política en donde nos dejaban en un estado de indefensión total, no sólo como nicaragüenses, sino como defensores de derechos humanos. Y en este sentido hemos recurrido a la Corte Suprema de Justicia, ya eso ha transcurrido un par de meses, no tenemos respuesta todavía a la Corte Suprema, pero tenemos la esperanza de que la Corte en alguna medida pueda retomar este tema. En estos días acaba de salir esta normativa, una normativa que en donde ratifica los abusos que quieren tener ese control absoluto sobre las organizaciones no gubernamentales. Y esto es increíble porque el Ministerio de Gobernación lo que pretende a luce y descaradamente es confiscar, expropiar y sancionar a la ONG, que somos críticas al gobierno y somos en el sentido que queremos seguir denunciando los atropellos constantes que se dan en este país. Nosotros hemos recurrido cumpliendo con esta ley nociva para los nicaragüenses. Hemos venido llenando una serie de requisitos, pero las trabas, cada día hay una situación diferente cada vez que presentamos la información. Es decir, usted me está hablando de que la CPDH tiene que inscribirse y estar realizando el trámite para formar parte de esta lista de supuestos agentes. Tenemos que hacerlo porque la ley nos obliga, ¿verdad? Como organización de derechos humanos no queremos estar al margen de la ley. Queremos cumplir aún cuando sabemos que es una ley inconstitucional y es una ley abusiva. Y en este sentido nosotros hemos venido cumpliendo en tiempo y forma todos los procedimientos. Sin embargo, es contradictorio en el caso de CPDH que hemos ido ya en cantidades de veces. Primero que no nos quieren recibir la información ni siquiera quieren firmar. Segundo que todo lo que están diciendo lo están diciendo verbalmente. Y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan que digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros desde el año 2018 a la CPDH y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva. Una serie de requisitos que cada año cuando nosotros presentamos los informes anuales cumpliendo con lo que establece la ley. Sin embargo, desde el 18 ha suspendido esto. Pero es contradictorio porque en los requisitos que están pidiendo están solicitando la carta de cumplimiento. ¿Cómo vamos a cumplir con algo que ni ellos mismos nos están dando? ¿Verdad? Y es contradictorio que hoy nos estén señalando situaciones que nosotros le hemos aclarado en tiempo y forma. Por ejemplo, nosotros presentamos cada año reitero los informes de nuestras donaciones, nuestros donantes, los gastos, todo transparentemente. Sin embargo, nos están cuestionando que aclaraciones del 2015, del 2014, 2016 y lo hemos hecho. Sin embargo, estas son tácticas dilatorias. Si en el año 2014, 2015, 2016, nos dieron la carta de cumplimiento, significa que hemos cumplido en tiempo y forma. Que ahora están, poniéndole reitero, pelo en la sopa para que nos ahoguen y dejarnos en ese estado de indefensión que estamos todos los nicaragüenses. Porque esta ley, no sólo la ley de agentes extranjeros, sino la ley del ciberdelito, también es una ley que pronto también nosotros vamos a recurrir de constitucionalidad, porque esa es también una ley que nos afecta a todos los nicaragüenses. En donde le haga facultades a las instituciones, como la policía, Ministerio Público, los mismos juzgados, a que intervengan nuestros teléfonos, a que haya un registro de un año de todas nuestras declaraciones de esto que estamos hablando en este momento. Una violación a la privacidad. Es una violación a la privacidad, es decir, estamos en un estado policiaco, en donde hay aquí el espionaje perfecto para estar señalando o buscando a las personas que ellos tienen interés específico. Ahora, doctor, voy a regresar al tema de los agentes extranjeros. Esta normativa que recién fue publicada en la Gaceta establece multas graves, más graves y las gravísimas, pues que incluso se habla de hasta 500 mil Córdoba o dólares en multas. Bueno, eso sería lo menos. Lo peor va a ser cuando nos confisquen los edificios, nos confisquen las propiedades. Es decir, a ese punto nos está llevando Gobernación porque no quiere recibirnos la información. Nosotros ya a este punto, ya el día jueves, vamos a volverle a presentar la información que ellos nos están haciendo que estemos retroalimentando con información adicional, pero ya tenemos que poner un alto. Vamos a recurrir de amparo porque no podemos que un funcionario público, sin que te esté dando algo por escrito, esté cada día pidiéndote más información. Doctor, ¿cómo van a trabajar las organizaciones en el caso de la CPH? Por ejemplo, una de las poquísimas, por no decir la única, que tiene ese rol beligerante y está institucionalizado la defensa de los derechos humanos con este tipo de presiones, de alguna manera, hacia ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir. Tenemos más de 45 años de estar defendiendo y promoviendo derechos humanos. Esta ley no nos va a callar. Esta ley no nos va a limitar el trabajo. Esta ley, más bien, vamos a seguir demostrando ante el mundo, ante el pueblo de Nicaragua, que son leyes reitero, de corte dictatorial, porque lo que quieren aquí es poner un bozal, que no hayan organizaciones de sociedad civil, que no hayan organizaciones de derechos humanos denunciando los atropellos. Vamos a seguir, pero fíjate que no sólo con esa ley, a nosotros los funcionarios técnicos profesionales de CPH, constantemente estamos siendo asediados, constantemente estamos siendo amenazados, que nos asiguen paramilitares, nos toman fotos la policía, es decir, son en un estado de intimidación permanente para no poder desarrollar nuestra función. Aún con todo eso, lo vamos a hacer. Y ya he visto en las últimas oportunidades que hemos salido a los departamentos y estos abusadores sancionados de la policía han detenido a nuestros promotores, a nuestros funcionarios, lo cual es un acto ilegal, abusivo y arbitrario. Ahora, doctor, es un mal precedente este tipo de leyes aprobadas y estas normativas que ratifican de alguna manera esta legislación en un año electoral donde el tema de los derechos humanos todavía sigue siendo un tema de relevancia en la sociedad, el tema de las violaciones al debido proceso, el tema de la institucionalidad y la independencia de poderes del país. Es decir, de alguna manera se está tratando de evitar que existan denuncias de las anomalías en esas temáticas. Sí, mira, desde el 2018 la situación del país no es nada normal. Aquí el gobierno por mucho tiempo vino creando condiciones para lo que hoy estamos viviendo y esto refiero que no tenemos un estado de derecho, aquí no tenemos institucionalidad en donde el ciudadano se sienta respaldado y protegido por la policía, por el ministerio público. Aquí esa institucionalidad desapareció hace mucho tiempo. De tal manera que es peligroso con estas leyes cuando se va a dar un proceso electoral. Te lo digo a título personal y como defensor de derechos humanos va a ser difícil que hayan elecciones en este país. Y es iluso que muchos candidatos andan ahí proyectándose cuando aquí a muchos lo tienen en su casa encerrado, que ni siquiera le permiten hacer incidencia política. Tenemos más de 120 presos políticos, tenemos más represión constantemente contra las personas que están protestando. Aquí no puede salir a la calle una protesta porque te golpean, te agreden, te amenazan y hasta te asesinan. Desde los periodistas, desde los ciudadanos. Entonces no entiendo por qué aquí están hablando de una campaña electoral cuando el propio gobierno no te da ese espacio. Aquí vos crees que el ciudadano va a ir a votar cuando tenés un poco paramilitares armado y te van a amenazar que si votas en contra de ellos. Entonces esta gente tiene un control total sobre la ciudadanía. Sin embargo, siempre hemos dicho de que hay que seguir en esta lucha. Hay que perder ese miedo pero hay que demostrarle a este puchito que está en el gobierno, que el pueblo tiene la decisión de poner y quitar gobierno. Ahora doctor, bueno hemos visto realmente que se ha incrementado también por otro lado la denuncia de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo está la CPDH recibiendo aún en paralelo pues trabajando el tema de la legislación de agentes extranjeros con el tema de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos? Sí, mira, nosotros hemos cambiado un poco la modalidad dado que la permanencia de la policía en la CPDH en la oficina es constante. Nosotros hemos tomado la decisión de irnos a los municipios, a los barrios donde hacemos coordinaciones de que sabemos que hay denuncia y estamos recopilando. Pero también estamos informando constantemente a los organismos internacionales. Nosotros semanalmente tenemos reunión con la CIDH, con el CENI, quincenalmente tenemos con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. De tal manera que estamos informando todos estos abusos y atropellos que se están dando en nuestro país. Es decir, el interés de las organizaciones internacionales sobre la situación del país continúa vigente. No se ha perdido. Es decir, ellos están claros que hay un gobierno represor, que hay un gobierno violador de los derechos humanos, que hay un gobierno que la constitución política no la respeta y por ende sabe que también hay instituciones sometidas a un mismo poder y que los nicaragüenses estamos sin garantía, sin derechos constitucionales y por ende en ese estado de indefensión total que estamos expuestos a que en cualquier momento te detengan, te pongan 90 días en investigación y después te digan, no, usted no es culpable. Es decir, ese tipo de abuso, volvimos al estado inquisitivo, que eso ya se había superado hace mucho tiempo. Hoy aquí la policía te agarra, antes de las 48 horas tienen derecho de... Hasta 90 días. 90 días. Entonces, esto es un abuso arbitrario que en vez de ir en perspectiva de desarrollo del país, más bien vamos en ese retroceso significativo de derechos humanos. Doctor, desde el gobierno o al menos desde el discurso de algunos funcionarios, las organizaciones no gubernamentales han financiado lo que ellos denominan golpe de estado, terrorismo, tranques, esto y lo otro. ¿Por qué les atribuyen eso? Bueno, mira, primero aquí los organismos internacionales han destacado que aquí no ha habido ningún golpe de estado. Aquí lo que ha habido es un descontento social, producto de las balas, decisiones y asesinatos que se dieron. Nosotros como CPDH sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo 2 establece que todos los gobiernos que no escuchan a su pueblo, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y esa fue una rebelión del pueblo por ese descontento social. Sin embargo, nosotros como CPDH nos hemos dedicado a defender y promover derechos humanos. No sé si ellos tendrán esa información de que otros organismos han estado financiados, tranques, desconocemos eso, pero nosotros como CPDH nos hemos limitado a defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin distingua de colores políticos. Importante destacar, doctor, también que los informes que ustedes han elaborado en relación a esta situación sociopolítica han servido de insumos para organizaciones internacionales en cuanto a la documentación de los casos e incluso crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios. Esperamos que se resuelva pronto la situación de la inscripción de la CPDH en el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros. Y bueno, es parte del panorama que están viviendo las organizaciones sociales y de derechos humanos en nuestro país, cuando ya ha entrado en vigencia esta ley de agentes extranjeros y ahora la normativa que ratifica esta polémica ley, pues que ahora se convierte en ley de la república. Gracias por continuar con nosotros. Una breve pausa al regresar más información y entretenimiento. En Buenos Días, Nicaragua. Nicaragua.